La Mansión Planas, una de las casas patrimoniales más importantes del norte de Bogotá, será movida varios metros dentro de un proceso de restauración. La historia del predio es como de película. Esta es la Mansión Planas, la bella casa ubicada en la calle 85, abajo de la carrera séptima, que siempre soñó su propietario, el ciudadano ecuatoriano Miguel Planas. El escogido para construirla fue el arquitecto Alfonso Noguera Corredor, quien se inspiró, por pedido de su cliente, en la película Lo que el viento se llevó. Allí se realizaron en el siglo pasado suntuosas fiestas e incluso sirvió para recrear la casa de la famosa familia Reyes. Además, la chimenea es igual a la de la sala oval de la Casa Blanca. En los años 70, la mansión fue adquirida por el Club Médico de Bogotá, que tomó la decisión de intervenirla para mantenerla como bien de interés cultural. Por ello, se correrá algunos metros de su sitio original. Esta operación se ha realizado con edificios como el de Cudecom en la calle 19 y con casas como la de Santa Clara, que fue llevada de la séptima con 119 al cerro de Monserrate. Sin embargo, esta será la primera vez que un bien de interés cultural se ha movido de esta forma. El proceso se realizará el próximo año.